¿Qué onda camaradas? Bienvenidos a su canal favorito Avalon Cataclamps, yo soy Avalon y les doy la bienvenida, no, no quiero salir del juego Ah, acepto las condiciones, por no leer con atención, finaliza el tutorial, perfecto Les doy la bienvenida a este nuevo video de este juego que acaba de salir prácticamente hace unos días, una semana, no recuerdo exactamente bien De BattleRide, y bueno, había estado leyendo en las pequeñas reseñas que dejan los usuarios en Steam Que está bastante entretenido, así que bueno, vamos a iniciar a jugar, vamos a ir directamente con el tutorial Porque no tengo ni una maldita idea de cómo se juega Y bueno, en el pequeño video de publicidad, de marketing de ahí de Steam, bueno, más o menos me hago una idea Básicamente es como una perspectiva de diablo, o sea, una vista de águila Ves a tu héroe, campeón, o lo que sea que controles desde la parte de arriba Y parece que aquí sí necesitas un poco de manos para jugar Básicamente yo me transportaría a mis días en World of Warcraft En WoW tienes prácticamente toda una paleta gigante de habilidades Y utilizas el clásico WASD para moverte Yo creo que la mira es con el mouse, pero bueno Esas son cosas básicas, ¿no? Entonces, moviéndote rápido, sabiendo esquivar Son cosas que uno va aprendiendo en muchísimos juegos Así que, bueno, yo creo que tengo una ligera ventaja de inicio Por haber vivido un tiempo en World of Warcraft Así que vamos a ver cómo nos va Así es, la vista es con el ratón Perfecto, qué hermoso es esto Una habilidad desbloqueada, revolver shot Bueno, disparos básicos Oh, Dios Bien Bien, fuego Cool Ahí está Venga Habrá campeones que se dediquen como a gelear, a hacer support A mí, en este tipo de juegos me gusta mucho el rol de support y de Healer Nueva habilidad desbloqueada Blast Bowl Tiempo de recarga Ok, vamos para evitar las granadas Esquivo a tres granadas más ¡Wow! ¡Ah, qué cool! Supongo que me hace brincar ¡Excelente! ¡Oye, genial, eh! Mago Invisible ¡Oh, Dios! Easy, pisi Tu jefa en bici Bien ¡Oh, yeah! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, qué loco se ve! ¡Venga, woo! Contra la IA, pero Pero Emocionado, emocionado Ah, tiene un rango ¡Chale! ¡Oh, me equivoqué! Silencio ¡Oh, fuck! ¡Shh! ¡Cállese! Adiós Bien ¡Vamos, vamos! ¿Dónde estás? ¡Oh! 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 Ah, ¿por qué no puedo tirar la habilidad? ¡Ah, me equivoqué de habilidad! Yo estoy apretando otro botón ¡Listo! ¡Uh! ¡Bien, bien, bien! ¡Let's go! ¡Let's go! ¿Dónde estás? ¡Oh, Dios! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Me alcanzó a pegar! ¡Quédate quieto! ¡Shh! ¡Silencio! ¡Oh! ¡Aquí las físicas sí funcionan! ¡No es como en LOL! Que intentas esquivar algo Que es súper obvio Que no te debe de pegar Muere, muere, muere Y brincas y de todos modos te pega Como en el salto de Tristana Por ejemplo Estás en la parte de arriba Utilizan una habilidad en el suelo Y ¡pum! De la nada Eres atrapado Y te terminan asesinando ¡Perfecto! ¡Perfecto! A mí me gusta muchísimo Que las físicas se utilicen realmente en un juego Así la habilidad Cuestiona el juego Y a la velocidad que tienes que tener Para poder reaccionar y pelear Incrementa muchísimo ¡Claro! Si tienes la habilidad Si solo quieres que se autoguíen las habilidades ¡Oh! ¡Reflejando! ¡Oh! ¡Oh! ¡Venga! ¡Venga muchacho! Voy a intentar parar Antes de Antes de que se ponga el escudo ¡Ah! ¡No pude! ¡Vámonos! ¡Ah! Es un brown Pero este sí hace daño ¡Corre! ¡Corre! ¡Silencio! Hay que dejar que refleje ¡Listo! ¡Oh! 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 ¡Se puso salvaje! ¡Oh! ¡Dios! ¡Oh! ¡Excelente! ¡Me gusta! ¡Me gusta! Me agrada bastante La forma La jugabilidad que tiene Bueno Ya terminamos el tutorial Vamos a hacer rápido Una batalla Unas cuantas batallas PvP Vamos directo Y bueno Battle Ride Señores La verdad es que está bastante interesante Sí Sí me agradó Normalmente los juegos En los que La gente hace mucho hype Y empieza a ver Como una cantidad Muy grande De personas Solo hablando de ese juego No me gusta O más bien No me llama la atención Al menos Durante dura Ese como hype De las personas Pero La verdad es que Este Sí llena mis expectativas Se ve bastante interesante Déjame salir Déjame salir Bien Vamos camarada Yo solo sé que con esto Te curaba Yo solo sé que con esto te curaba Una ulti de Kale Una ulti de Kale Listo Bien A ver Todavía no me aprendo Las habilidades completamente Sí pero yo quiero ver mis habilidades Por favor Causa puntos de daño Y pánico Eso es lo que le entiendo Ok Ok vamos a disparar Esto Tiene un rango muy corto Ah puedo mantener No No te me vayas a morir Porque yo no hago daño Todavía me cuesta un poco de trabajo El apuntar No 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 te mueras Oh no Ay no hago mucho daño ¿Qué es esto? Ah es para rendirse Oh bueno Yo no sabía Bien vamos No sé si este wey Sea cuerpo a cuerpo Uy creo que sí es Cuerpo a cuerpo Ay Oh Cúrate Bien Ah me detuvo Eh maldito Déjame en paz Vámonos Creo que no me quedó Claro Para qué servía La Q No te demoras Bien 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 Se murió Ah bien El teletransporte También nos cura A mi aliado Yami Ah Dios Es muy difícil Apuntar No sé para qué era la ultimate Pero la voy a tirar Oh Vamos Vientos Buena esa Me siento todo un support asesino Calmantes montes Ay wey Si me hizo daño Bien Bien No No resultó Ah me fui Vientos Bueno Ahora sí Victoria Ahora Ahora sí No le di rendirme Como en la partida anterior Está interesante La verdad Está interesante Este Este campeón Si le puedo decir así No hice nada de daño Pero bueno Protección Tengo un poco más De puntuaje ¿Verdad? Bueno camaradas Lo vamos a dejar aquí Me apareció esto de activación de la cuenta Ahorita lo activaré Para Para ver Que es la información que le voy a poner Y bueno Espero que les haya gustado Ya saben darle like y compartir Si les gustó el video Y ya saben Si todavía no estás suscrito Suscríbete Para seguir checando Este tipo de contenido Y todo el contenido Que está ahí guardado En el canal Tú date una vuelta Es completamente gratis Antes de que YouTube siga con sus normas Medio raras Y ya también hasta suscribir Te cueste Sería todo por mi parte Nos vemos después Hasta luego camaradas ¡Gracias! ¡Gracias!